hola qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal de cocina yo soy Cristi Mari hoy les tengo una deliciosa receta, acompáñenos. Hoy les tengo una receta sencilla, simple, pero sabrosa. A ver, estas son las que a mí me gustan. Tenemos una elote con epazote para acompañar cualquier plato. Es una guarnición. Aquí tenemos mantequilla sin sal, son tres cucharadas de mantequilla, nuestro epazote, tenemos nuestras hojitas limpias y nuestra una pizca de sal y esto entonces nos lo vamos a llevar al sartén. Cuatro ingredientes. Sí, sencillo, pero va a estar rico, el elote está súper tierno, mira. Ya rebanado. Ya está rebanado. Más o menos cuánto es aquí elote, Mari? Aquí son cinco elotes, cinco elotes rebanados. Bueno, a ver, vamos a cocinar. Vamos a cocinar. A ver, Mari, ya tenemos la sartén ya caliente. Ok. Vamos a poner nuestra mantequilla. Y ahí mismo vamos a poner nuestro granito. Granos del elote, tiernitos. Mm-hmm, recién rebanados. Sí, es como si fuera un esquite. Ah, qué rico. Vamos nada más a saborizarlo con la mantequilla y con nuestro epazote. Vamos a dejarlo aquí. Este se... Solito. Va a cocer rápido porque está súper tierno. Ok. Entonces vamos a... a dejarlo aquí. Vamos a ponerle una pizca de sal. Y nuestras ramitas de epazote para que vaya agarrando el saborcito y suelten toda el aroma. Y aquí vamos a esperar hasta que no esté... Más o menos cuánto tiempo, Mari? Unos veinte minutos. Ah, muy bien. Temperatura media. A ver, Mari, ¿ya está el epazote? Ya quedó nuestro elote. Oh, ya. Bien recocidito. Ya está, cocidito. Vamos a ponerlo aquí, listo. Listo el acompañamiento. Sí. Mira, huele. Huele tiernito. El epazote, el elote con la mantequilla. Qué ricura. Aquí ya está, que es súper tierno. Ya está listo para acompañar cualquier platillo. Así, simplemente solo. Claro. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima. Yo soy Mari. Y Cristi, hasta la próxima. Hasta la próxima. No! No! plicar Gracias por ver el video.